de Camposelia fundación yo sabía lo que buscaba de Camposelia fundación yo sabía lo que buscaba y al llegar a la estación ahí me encontré a Betuliacaba y al llegar a la estación ahí me encontré a Betuliacaba y al saludarla le dije tú eres una virgen viva al saludarla le dije tú eres una virgen viva y como eres Betuliacaba vas a acabar con mi vida como eres Betuliacaba vas a acabar con mi vida Colombia patria querida como te estás acabando hoy como te están quitando los pocos días de tu vida tu floreta en abatida tu planta desconsolada en ti tanta ambición Colombia no vale nada llegado el americano el turco y el japonés el alemán y el francés a vivir del colombiano hoy se demuestran tirano no debe de ser así sabiendo que ellos aquí explotan vuestra riqueza que con la mayor grandeza que produce este país Francisco de bengalá vamos conmigo a pescar Francisco de bengalá vamos conmigo a pescar que ellos no van que ellos no van porque en el agua hay una cosa más larga que de aquí allá más larga que de aquí allá Francisco de bengalá vamos conmigo a jardín Francisco de bengalá vamos conmigo a jardín no puedo oír, porque el aroma de las flores me arrebata la nariz, me arrebata la nariz, Francisco de Bengala, vamos conmigo a comer, eso sí me gusta a mí, eso sí me gusta a mí. Es el charo.